Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer un rico mole. Vamos a necesitar mole Doña María, mole Rogelio Bueno, pan, crema de cacahuate, chiles. Yo voy a usar chile de árbol y chile de puya. Vamos a usar chocolate abuelita, plátano, cacahuates y el ajonjolí. Vamos a ver el procedimiento. Bueno, ya puse a cocer el pollo. Puse tres piernitas de pollo y puse dos pechugas. Y ahorita vamos a ver, cuando ya estén bien cociditas, vamos a agregar el mole. Vamos a preparar el mole. Lo puse a hervir con ajo, con sal y comino. Le puse una cucharadita de sal, una cucharadita de comino y le puse tres dientitos de ajo. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a poner a tostar el pan. Y vamos a esperar a que salga y lo vamos a poner junto con lo demás en el sartén. Ya estoy aquí. Ya puse mi sartén y el aceite para preparar lo que va con el mole. El chile para el mole y las cositas que vamos a echar, los condimentos, todo. Vamos a echar los chiles. Vamos a echar los chiles que tú quieras que lo que tengas, que quieras que esté picoso tu mole. A mí me gusta picocito, entonces yo agregué dos chiles puya y eché como unos doce chiles de árbol. Y aquí vamos a agregar, vamos a agregar la tableta de chocolate. Vamos a agregar, vamos a agregar una cucharada de crema de cacahuate. Vamos a agregar el pan tostado en pedacitos, así. Bueno, esto parece una capirotada, han de decir, los que no saben preparar el mole, pero así es. Así se prepara y muchas personas echan más cosas, más condimentos, así que no se asusten. Vamos a agregar los cacahuate. Y vamos a agregar el plátano. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar un poquito de ajonjolí. Una cucharadita. Ahí lo vamos a devolver. Ya todo empezó a hacer. Ahí, fusión. Le vamos a bajar un poquito al fuego. Porque los chiles después nos van a ahogar. Y luego no queremos ahogarnos. Vamos a... A devolver todo muy bien. Vamos a esperar a que el chocolate se derrita un poco. Y ahorita vamos a ver y que el pan se adhiera a todo. Vamos a ver. Ya se derritó el chocolate como lo pueden ver. Le vamos a dar vuelta a todo. De esta manera. De esta manera. Así. Y vamos a ir a la licuadora. Vamos a ver. Lo apagamos y nos vamos. Ya estamos aquí en la licuadora. Vamos a agregar cuidadosamente todo. Y vamos a licuar. Vamos a agregar si quieren un poquito más de... De jugo de pollo. Para... Licuar. Y vamos a licuarlo bien. Bien licuado. Bien licuado. Bien licuado. Bien licuado. En una ollita vamos a agregar caldo de pollo. Para poner a diluir. A... El mole Doña María. Y el mole Rogelio Bueno. Porque como son una pasta muy pesada. Esa no la puedo meter en la licuadora. Si la puedes meter. Pero es muy pesada. Y se te va a pegotear. Adentro de tu licuadora. Así que vamos. A agarrar caldo. Y aquí los vamos a echar. Y aquí los vamos a diluir. Tengo el Rogelio Bueno. Y vamos a agregar la mitad de Rogelio Bueno. Yo ya había usado anteriormente la mitad. Ya tengo la mitad. Y voy a agregarla. Está muy pesado. Es una pasta. Por esa razón no la metemos en la licuadora. Quisiera yo. Para que estuviera todo a un mismo tiempo. Pero... No. Esto es pesado. Y hay que... Hay que diluirlo aparte. Vamos a agarrar... Lo que es el mole Doña María. Y aquí estoy sacando la mitad del mole Doña María. Y vamos a revolverlo bien. Está muy pesado. Por esa razón, como les vuelvo a repetir. Se tiene que diluir aparte. Y ya diluyéndose, pues... Ya va a estar listo para poderlo agregar. Al polio. ¿Ves qué fácil es? Hazlo ya. Esto huele riquísimo. Ahorita vamos a agregar... Cuando ya esté diluido... Vamos a agregar... Todo lo que licuamos en la licuadora. Aquí lo vamos a agregar. Y luego lo vamos a pasar... Al pollo ya cocido. Mmm... Ya va a estar listo nuestro mole. Mmm... Qué rico. Vamos a agregar... Agua caliente. En caso que esté muy pesado. Porque esto se va a hacer pesado. Entonces lo que queremos es que se haga... Más líquido. Un poquito más líquido. Ahorita se los voy a mostrar cómo queda. Bueno, como ven... Ya lo... Ya lo... Diluí muy bien todo. ¿Se fijan cómo quedó más líquido? Quedó mucho, mucho mejor. Y hay que deshacer todos esos grumitos... Que quedaron del mole Doña María y... Y... El mole O'Gelio Bueno. Entonces... Lo que vamos a hacer... Recuerden que le puse caldo de pollo... Y luego le puse agua caliente... Para que... Para que se... Diluyeran. Ahora vamos a agregar lo que habíamos licuado. Los chiles... Lo que era el chocolate... Lo que eran las semillas... Cacahuate... Lo que era la crema de cacahuate... Todo eso lo vamos a revolver. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Huele bien rico! ¿Ves? ¡Qué fácil es! ¡Hazlo ya! Ahorita vamos a pasarlo... A la carne de pollo... Lo que... ¡Ay no! Me encanta. ¡Huele riquísimo! ¡Wow! ¡Te lo recomiendo! ¡Hazlo ya! Pues como ven... Aquí ya está todo bien suavecito... Suavecito, suavecita la carne de pollo... Vamos a agregar el mole... Entonces... Ya está listo el mole... Así queda... El mole... ¡Hazlo ya! ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a agregárselo... ¡Mmm! ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Bueno... Pues... Vamos a... A darle vuelta... Y vamos a esperar... A que se... Junten todos los sabores... Y todos los jugos... Y ahorita se los voy a mostrar... ¡Hazlo ya! ¡Miren qué rico! Ya se... Mezclaron los sabores... Ya se mezcló todo... Ya está listo el mole... Y ya nos podemos servir... Les agradezco que me hayan acompañado todo el video... Muchas gracias... Haciendo este rico mole... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Y es bien fácil! ¡Hazlo ya! ¡Gracias! ¡Los quiere Pita Marti! ¡Vamos a servirnos! Bueno... Ya está todo listo... ¡Los vamos a servir! ¡Miren cómo quedó este rico mole! ¡Mmm! ¿Qué nos serviremos? ¿Una piernita? ¡Uy! Y unos pedacitos de pechuga... Vamos a ver... ¡Uy! ¡Qué rico! Vamos a agregar un poquito... Vamos a agregar un poquito de mole... ¿Ves qué fácil es? Vamos a agregar... Un poquito de arroz... A agregar un poquito de arroz... ¡Mmm! ¡Qué rico! Mira... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¿Ves? ¡Qué fácil es! ¡Hazlo ya! ¡Gracias por acompañarme en todo el video! ¡Acuérdate que el arroz lo tengo en otro video! ¡Gracias! ¡Los vamos a probar! Bueno, ya estamos aquí... Tengo semillas de aronjolí... Y las vamos a agregar... ¡Almito! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Miren qué rico! ¡Ay! Si te gustó, dame un like... Suscríbete... Opina... Abajo en la cajita... Vamos a empezar a comer... Aquí tengo unas tortillas calientitas... Recién hechas... Pero de allá de la tortillería... Ya no las hice... ¿A ver qué quieren que sea chiquita? ¡Miren! ¡Uy! ¡Qué rica! Está bien calientita... Vamos a hacer un machito... Como siempre... ¡Uy! Como mi mamá me lo daba cuando era niña... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, vamos a comer... Este rico mole... Con nuestra sopita... ¡Uy! ¡Qué rico! Ya no sé por dónde empezar... Vamos a agarrar... Así... Tantito mole... Y tantito... Arroz... Y... ¡Ay! Un, dos, tres... ¡Mmm! ¡Qué rico! Muchas gracias por acompañarme en todo el video... Acompáñame... Gracias... Ponme un like... Suscríbete... Opina... Apóyame y te apoyaré... Muchas gracias... ¡Hazlo ya!